¿Cómo quisiera decirte cuánto te quiero? ¿Cómo quisiera decirte cuánto quiero? ¿Cómo quisiera decirte cuánto te quiero? ¿Cómo quisiera decirte cuánto te quiero? ¿Cómo quisiera decirte cuánto te quiero? Gracias, Elías. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va ese frío por allá? Estás haciendo un pito de frío en la parte sur de Caracas. Y todavía, como ves, no se ha ido la Navidad, ya está a punto de irse de mi casa. En los días, Simón, mi hijo mayor, le hablé que está en la Navidad, mandó una foto de ropa interior, la calle libre, a no ser abrazado de un muñeco de nieve. Así que, ¿y nosotros qué es cuando nos hemos asesinado? Sí, nosotros los 18 pensamos a temblar, sacamos los sueltos, desempolvamos los abrigos a aquellos de esas cosas de Caracas. Simón, muy interesante el evento que tuvieron ayer, que compartiste con Mariana Arispa, porque hablaron de estas metodologías educativas innovadoras y señalaste tres gozados de esto en esta entrevista estelar de que tú nos hables de lo que es el aprendizaje híbrido y aprendizaje combinado, del aula intervenida y del micro y el nano aprendizaje. Estamos en el orden que tú quieras, Simón. Perfecto, ahí hago un comentario, el aula invertida, que es el, en inglés, el flip classroom. Es una, y probablemente muchos ya están implementando, y simplemente es estrogarla. Esta metodología es demasiado extraña, muchísima gente ya las está haciendo, la gente ya las está implementando, solo que es necesario entender cómo funcionen para que funcionen bien. Es para que manejen el carro en retroceso, solo manejen el revés, ¿verdad? Entonces, la idea de nosotros es ir apoyando a los maestros, a las maestras, y simplemente puntualizar cosas que ella hace y darle algunos ejemplos para que, tú sabes, esa inteligencia que taken cuenta de esa creatividad y a cuatro años, para crear, para crear, para crear, para crear contenido y paraangerse. No sé qué, pero, no sé qué, pero, no sé qué, no sé qué, si lo habéis vulnerado, porque estoy hablando de la gente que tiene internet, no sé qué, pero no sé qué. Estoy hablando de la gente que tiene internet, en el aula presencial, Isabel, también hay, lo es para que, en relación virtual, Esto es para ver en el cuento. Y la situación, por supuesto entendida, es lo que llamamos ahora el aprendizaje, que es el alumno. El alumno fundamentalmente no es el alumno, sino el alumno y aprende lo que él o ella quiera aprender. Entonces en el aula invertida es muy fácil, es una cosa muy sencilla. En vez de tú darle con cucharita toda la información al alumno, tú vas generando como cosas reales y a partir de ahí el alumno tiene que comenzar a comentar y vas a pedir que te vuelva la situación para que tú determine si tú no obtuvas las competencias. ¿Tienes un ejemplo? Vamos a dar un ejemplo con algún tema que se trabaja en aula, Simón. Súper sencillo. Mira, una sopa de letras. Tú puedes hacer una sopa de letras para historia, para italianidad. Cualquier materia. Tú puedes hacer una sopa de letras y diseñas. Tú puedes hacer una sopa de letras. O consigues los ríos que mueven el suelo. La metálica, el buque, el caroní, etc. Y luego de que el alumno identifique esos ríos y el ejemplo de la sopa de letras, la semana siguiente tú le dices, perfecto. Ahora tú le dices una sopa de letras y le mandas un cuadrito en blanco, tú vas a ir haciendo dos productos de Venezuela en esas letras. El alumno tiene que ir a buscar cuáles son las productivas que hay, si hay textil, si hay alimentos, agricultura, si hay sopa de letras, pone las letras adicionales. Y la emoción del alumno es que es la sopa de letras para que no sea un compañero ni para tu educador. Claro. Entonces, ahí tú le dices, ya no eres tú que le están dando la letra, sigue esto, sino una sopa de letras que yo pueda dar a tus compañeros. Ese camino, el alumno empieza a investigar, empieza a preguntarse, empieza a preguntarse, tú vas a poder decir que tanto investigó. Porque si te pones cosas que son un disparate y dices, bueno, ven acá, acá estamos en Venezuela. Esa es la sopa de letras, porque si se metió un vídeo y no se iba, parece que no tienen, por ejemplo, que tú ves ventana de la sopa de letras, pero bueno, eso no existe en eso, existe en la industria perra. Entonces, ahí el alumno va empezando a documentar, que es muy difícil, le dices, oye, si estaba muy fácil, hazme más difícil. Entonces, le dices, mete un poquito de gamificación, de ludificación, de tomía, de esquilar, esa durona de la luz desde otro ámbito. Simón, por favor, hagamos un concepto de ludificación, que es un desarrollo recién y un proceso extraordinario, que no solo recién, sino que lo utilizo con la educación de adultos en los dominios, ¿no? Claro, claro. Es un concepto, fíjate, hay varios escenarios y varias personas. Aquí, tú sabes, hay mucha presencia de optimistas, de emociones. Bueno, yo trato de usar cosas, ludificación y gamificación son cosas distintas. Porque en realidad es el mismo modo, ¿ok? Y puedo estar equivocado. La luz es parte del juego. Entonces, si bien pareciera, desde mi óptica, desde mi óptica, desde mi óptica, entonces, por ejemplo, yo en la gamificación agarro un concepto, que utilizo un escapacitivo, un tetris, o juegos, para crear un aportaje. Mientras que desde la ludificación, usando un juego, una estructura, un programa que ya existe, yo trato de introducir y conocer a ese juego, ¿de acuerdo? Entonces, el espectáculo es como empezar a trabajar de dos puntos distintos. En el otro construyo de abajo hacia arriba y en el otro construyo de arriba hacia abajo. Bueno, y básicamente es eso, es incluir el juego, haya divertidas, puedes meter vidas, para que el mundo se sienta en la edad de estimulación de esas CAHUT y los patrocinantes de los patrocinadores. Por favor, Limón, introdúcenos, introdúcenos a ese salemón de CAHUT, que ha vuelto un divulgador, un evangelista. Un evangelizador de esta herramienta, que es CAHUT. Es una plataforma virtual, y una plataforma para hacer, es simplemente para estudiar, para hacer examen. También puedes hacer examen. Sí, sí. Pero es para estudiar, también tiene figuras, y esas figuras sirven para discapacidad. Entonces, hay que introducir la parte del contenido. Entonces, eso te ayuda a que el aprendizaje va fluyendo. Y también, de forma de hacer cosas, es decir, lo valioso es que hay que implementar de muchas maneras, en particular, hay que hacer un concurso de manera sin cultura en aula actual, o en el salón de clase, el grupo de alumnos, y la presidencial también. No puedes mandar un video para que tú te lo puedas hacer, lo puedes hacer, lo puedes hacer con quien es millonario, con un concurso, con ruleta, con inteligente, entonces lo hace sincrónico a asincrónico, lo que te lo vas a manejar, va con una, digamos, esa emoción. Entonces, esos son como los tres mecanismos, y que ajuste eso, es para dinamizar la aprendizaje, cuando tú usas un celular, y gran parte de la población dice eso, porque los celulares han bajado de precio. Entonces, ahí estudian, y que ver con uno de los temas de anoche, el tema del micro aprendizaje, ajuste ayuda a hacer una empresa, y te ayuda a tener una aprendizaje. A ver los diapositivos, Simón, de ambos, micro aprendizaje y aprendizaje. Mira, el micro aprendizaje hace los 15, 16 años, y es básicamente como tener el examen en menos de 15 minutos. Yo contengo información en menos de 15 minutos, con la cantidad de información, facilito los medios, incluido videos, incluido grabación, no es solamente mi voz, uso las herramientas de la tecnología. Entonces, la aprendizaje es, contenido en menos de 15 minutos. ¿De acuerdo? Si yo una pizza, entonces esto sería una pizza, uno de los pedazos de la pizza. Si es la pizza que yo quiero dar es un tema, bueno, yo lo pico en 4 o 5 pedazos, y 4 o 5 pedazos tiene que ser menos de 15 minutos. Y una pizza va a meterlo en el mismo centro, pero en menos de 2 minutos. Mucho más sencillo, mucho más fácil. La razón de hacerlo que tú de cuando también sacas las cápsulas yo las he hecho por ejemplo y ahí tú das esto, que es lo que antes le llamaban el discurso de ascensor, la pizza de ascensor. Convene al menos el huevo. Convene al menos el huevo. Dame la información. Entonces, si yo pierde la célula, en vez de el cuento, las eucarías, el huevo cósmico, etc. Yo, en 2 minutos, la célula tiene 3 partes principales. Mi membrana, esta es lo que tiene cada una, esto es lo que también tiene cada una, y cierro mi cápsula. Por acá, en otro momento, entonces, hablo ya de que es la membrana, la parte de la membrana, cuáles son las partes del núcleo, cuáles son las partes de citoplasma. Entonces, yo voy picando ese contenido para que la persona lo consume cuando quiera y como quiera. ¿De acuerdo? Yo ponía un ejemplo, una amiga educadora, maestra, grabada en la Universidad Católica, donde es el B. Y Verónica, oye, es buenísimo tu amigo de la semana pasada. Voy poniéndolo por capítulos. 5, 10 minutos hoy, 5, 10 minutos hoy, 5, 10 minutos, eso está perfecto. Porque estamos comiendo contenido de esa manera. Y si nosotros como educadores no lo vendemos, entonces vamos a bastante fracas, nos vamos a frustrar la gente en la tarea. La gente ahora ya no tiene esa capacidad de atención de una hora, de dos horas. Porque el celular no chilla, pero la computadora no pita, porque nos ha acordado que tiene una relación interesante. Y acá es la forma en la que construimos las cosas. Simón, dos asuntos de actualidad, tu carácter de profesor de tantas experiencias educativas, no solamente pero también ustedes brindándose como experiencia. ¿Qué le comentan a los activos venezolanos, a las comunidades educativas y al ciudadano ministro de educación con respecto a años escuelas primarias? Volvemos a las escuelas, vamos a un régimen combinado, nos concentramos solamente en la educación a distancia y hacer... Mira, es un médico y una cosa que yo planteé todavía tiene un lapso yo le he echado un año pasado a la gente le decía tranquilo que el primer de la pandemia es el más difícil y el segundo lo hacieron más fácil y la gente decía no, 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 se distancia pero ya podemos trabajar en aprendizaje combinado ok, blended learning aprendizaje y un aprendizaje y más que combinar la presencia con material en casa en casa que venimos a los 20 y 60 años es que entonces yo sugiero al al volvamos no las consultas que los niños entran en un sistema rotativo recomiendo volver a las todavía que la pandemia sigue estando presente y mucha gente y muchos negacionistas no existen eso no pasa nada y no se trata de los familiares que están en riesgo de sus abuelos de sus tíos etc que se puede y y y y y y y se puede trabajar con burbujas ok donde el niño no sale al niño no sale a otro hay que hacer un trabajo logístico es sabido que muchas escuelas pacíficas tienen un déficit de más espacios entonces sería complicado dejar esto y hay que hacer un estudio de trabajo también se necesita el conjunto de nosotros todos los hacer que esto funcione y ir paso a paso en el caso de la superior si estuviese estuviese Cecilia García Rocha Benjamín Scherzer virtuosos rectores de universidades sobre cómo contar los educativos y eso se vería cuál de las tendrías donde los medios podían ser aplicados en esta tercera con pagones en esta realidad yo sí yo sí recomendaría que profundicemos la capacitación de los educadores en cuáles del acceso de equipos etcétera tú tienes muchas herramientas muy alternativas el primer problema es primero hay que convencer a los educadores que sea posible y los que sea posible etcétera 2 3 5 una es calidad y otra es que que podamos digamos coincidencia y aprueba entonces hay muchísimo acceso al internet es constante y no es validada entonces tenemos que buscar medios que nos permitan cuando consiga el internet acceder y descargar el material traga lo que pueda para que no tenga internet o tenga alguna otra complicación que a veces se va a la luz etcétera entonces ese proceso yo como vivía al sur del olívar en el marzo antes de dos años yo entiendo muy bien cómo funciona y es posible nosotros teníamos y lo hacíamos solo que cuando vivimos en la ciudad tendemos a depender más del internet entonces ¿qué tiene que hacer el contenido de forma así aprender a usar plataformas que han europeado computarse que haga algo virtual de edad no traspasar lo que hacíamos en el salón de clase al otro hostal que no sea el otro día lo habló Eduardo Cantera director del área de innovación educativa y no podemos replicar en el salón a la pantalla en una ola virtual donde hay cualquier cantidad de recursos podcast podcast videos libros se va formando y ese sería mi última más a los alumnos pongo el ejemplo yo me gradué en central y yo pues estudié medicina y buenísima excelente médico bien formado cuando me fui a estudiar a Australia llegué a mi poco de periodo porque teníamos un rezado en las tecnologías de la educación y en el acceso a las virtuales enorme entonces me lloraba la noche y me daba la la computadora y teníamos que nuestros docentes como crear alumnos secundaria desde el medio de primer año secundaria en el punto de comunicación y pueden trabajar siempre que los alumnos adentro se la vida no es difícil para nada solo si hay que recorrer ustedes lo es por si el simón de expandir que puede aprender aprendizaje y simón bueno además no recorrer con convivir en servicios públicos a la educación y gracias por esa generosidad y con un saludo a mariana que por motivos de horario no pudimos nosotros todavía no 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 merecido de después de la abuela sí yo quería hacer recitando la gente que nosotros estamos tratando muchas cosas y no hay diferentes para que nosotros hoy porque sabemos que hay mucha capacitación en las comunidades ocurriendo día a día vamos a dar un caso de cómo incluir los antes ya te digo que fecha porque se me fue la oda 26 de enero tarde de acuerdo perfecto agradecido si fuimos a esta hora de mañana pedimos de la caracas el pondremos una nueva cita los dejamos en compañero y también del programa mico como 8 a 10 de la mañana como todos los me